¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. En esta oportunidad les traigo un video muy muy genial, ya que el día de hoy la gente de GeForce sacó un video de Destiny 2 corriendo en PC a 4K y a 60 FPS en una GeForce GTX 1080 Ti, lo que es una tarjeta de video totalmente bestial, totalmente increíble. Así que el video se ve impresionante. Aquí están viendo el video de fondo y si le suben la calidad al video hasta 4K y a 60 FPS se van a dar cuenta que se ve totalmente increíble. Realmente no puedo esperar para que salga Destiny 2 ya para PC para poderlo correr con todo en Ultra y que ustedes por supuesto puedan disfrutarlo también cuando haga videos en esta calidad. Entonces pues nada muchachos, esto era lo único que les quería mostrar, algo muy muy genial para que todos se dieran cuenta como se ve Destiny 2 a 4K y 60 FPS. Espero que disfruten el resto del video. Si les gustó el video no olviden dejar su like y favoritos. Un gran abrazo para todos y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!